Yo creo que El Salvador ha tenido una década entera de atraso, pero en la parte gubernamental. Pero no vamos a llorar sobre la leche derramada. Ahora tenemos la gran oportunidad de poder, con socios grandes, estratégicos como Microsoft, que además tienen la voluntad y que además ya están invirtiendo en nuestro país, tienen 21 años, ¿no? Tienen 21 años ya de estar en El Salvador. Entonces es todavía más fácil que nos ayuden y que nos ayudemos mutuamente a poder convertir El Salvador en un país que está a la vanguardia en la tecnología transversalmente, en todas sus áreas. Y que nuestros jóvenes ya no solo se gradúen de las cosas que se están graduando ahora, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, sino también que se gradúen de ingenieros en software, de desarrolladores de software, de desarrolladores de apps, programación y los trabajos del futuro. Como decía antes, nos sentimos muy comprometidos, no solamente con el presente, sino con el futuro de lo que podemos hacer a través de este acuerdo de colaboración. Y en este memorando de entendimiento que hemos firmado hoy con El Salvador, una de las pilares para esa base que comentaba el presidente, que es muy importante, es educación. Y, por tanto, hoy nos hemos comprometido con el presidente a donar o dar de forma gratuita para 500.000 estudiantes de este país Office 365, que es la herramienta de productividad que tenemos. Por tanto, todos los estudiantes, estos 500.000 estudiantes, tendrán acceso a Office 365. Y también nos hemos comprometido a que los 45.000 docentes puedan tener acceso gratuito también a Office 365. El Salvador nos hace sentir nuevos exemplos en el país con presidente local y que no solo trabaja para el país, pero desde aquí para la Fundamenta. Se propone, por tanto, parte de esa edición de los países. Gracias. 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 Gracias.